Diez frases célebres de Don Héctor del Mar, sexagésima sexta parte. El deporte es la salvación de todo estudiante. Más rápido más velocidad que se te suben los caracoles a las piernas. Bienaventurados los borrachos porque ellos te verán dos veces. Si la belleza fuese segundos, tú serías 24 horas. Si la belleza fuera Beethoven, tú serías su quinta sinfonía. Quisiera ser un gato para pasar mis siete vidas a tu lado. Muchos creen que tener talento es cuestión de suerte, unos pocos piensan que tener suerte es cuestión de talento. Aquí en Madruga, es el primero que llega a pagar la hipoteca. Napoleón con su espada conquistó varias naciones. Tú, con esos hojazos, conquistas corazones. ¿Crees en el amor a primera vista, o voy a tener que pasar dos veces?